Estas son las clasificatorias para el torneo del match Grupo B Directamente del puerto de San Antonio Al gol Desde la Academia de Canto de Luis Jara el hombre que acaba rachas Francis Rodríguez De la favela de Pila, Cruzeiro, Brasil Da Silva Las clasificatorias comienzan el día 21 de septiembre Más información en clandestinos.party